Hoy nos encontramos en Santiago, la ciudad corazón de la República Dominicana. Hola, hola, ¿qué tal mis amores, mis laddy lovers? Y en esta ocasión, ya como pueden ver aquí detrás, me encuentro en la ciudad corazón en Santiago, señores. Nada más y nada menos. Aquí vamos a hacer un poco de historia, vamos a recorrer lo que es el monumento y yo les voy a mostrar a ustedes todo lo que yo voy a encontrar por aquí. Así que quédense ahí, que esto se pone bueno. Detrás, como pueden ver, se encuentra la estatua de la ciudad. De la marchanta. Realmente, estas son las señoras que salían de los campos en burro a vender lo que es frutas, hortalizas, un sinfín vegetales, un sinfín de cosas para acá, para la ciudad. Esas son las marchantas. Aquí, como pueden ver, aquí detrás tengo que son mujeres que usaban un estilo de sombrero grande con este traje que pueden ver aquí. Miren, aquí detrás tengo lo que es el auténtico roba a la gallina, que era un hombre disfrazado de mujer, como me acaba de explicar Giovanni, un señor muy amable que me hizo la historia, donde realmente con estos bolsos salían a robar gallinas y también la entraban en otras partes que realmente pudieran las gallinas caber. Cuando un día se les escapó una gallina, al robo a la gallina, valga la redundancia, entonces las personas le entraron a palos. ¿Verdad que sí, Giovanni? Entonces, por eso es que dice que es roba a la gallina, palo con ella, como dice la canción. Esa es la verdadera historia. ¡Ay, roba la gallina! ¡Ay, roba la gallina! ¡Ay, roba la gallina! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, ton, ton! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, ton, ton! ¡Que me dé mi pollito! 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 Señores, es el lechón joyero. Este es el traje, vamos a decir, típico que se usa acá en el carnaval de Santiago. el lechón con una soga larga donde simula ser como un látigo, realmente es algo extremadamente hermoso. Yo les voy a poner un pedacito del video que grabé en el Carnaval de Puerto Plata, que está aquí en mi canal de YouTube, lo pueden ver, para que ustedes vean cuál es la función del lechón joyero de aquí de Santiago. Tiene cascabeles, tiene flores, tiene unos cuernos grandísimos, un pico largo parecido al de un pato, que realmente ese es el traje que representa. Yo les voy a mostrar en las imágenes para que ustedes vean también cómo ellos hacen con el látigo de soga, me parece que es el látigo que ellos utilizan. ¡Gracias! 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 Como pueden ver aquí, este era el medio de transporte que existía anteriormente, no solamente en Santiago de los Caballeros, sino que yo me atrevería a decir que en República Dominicana. Pero acá se conoce más este tipo de transporte, de carruaje, donde las personas eran que se podían mover de un lado a otro o de una ciudad a otro, déjeme decirle, también se usaba mucho esto, porque realmente era como casi el único medio de transporte. Podían haber otros, obviamente, pero esto era lo que realmente se usaba. Perdón, aquí ven sus carruajes, el chofer y obviamente pues el caballo. El Monumento a los Héroes de la Restauración, conocido también como el Monumento de Santiago, está erigido en la ciudad de Santiago de los Caballeros para conmemorar el 100 aniversario de la independencia del país. Originalmente fue nombrado como el Monumento de la Paz de Trujillo y el mismo sería parte de una serie de obras de distintas índoles construidas en Santiago de los Caballeros en la misma época. Su construcción finalizó y se inició en el 1944, pero no sería hasta el 1953 por voluntad del entonces vicepresidente Joaquín Balaguer que sería inaugurado. Un dato curioso es que luego de la caída de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el monumento fue profanado y convertido en un centro de prostitución y delincuencia. Más tarde ese mismo año y por iniciativa del diputado Mario Abreu Penso, fue proclamado el 29 de septiembre del 1961 como el Monumento de los Héroes de la Restauración. Aquí podemos ver una representación de lo que es el periódico El Caribe y cómo ha cambiado con los años también las historias en su momento más oscuro, como el mismo director lo llama, ya que como podemos ver se ven las noticias de los momentos más importantes o presenciales de la historia dominicana. Según van pasando los murales podemos ver algunas portadas. Por ejemplo, aquí hay uno del 1967 donde dice sequía progresiva afecta economía de la zona del Caribe. También en algunos más podemos ver la juramentación de Juan Bosch, su muerte, la muerte de las hermanas Mirabal, las cuales se produjo, como ya sabemos, en un accidente en el cual se estaba culpando al mismo chofer. Asimismo podemos ver más historias que aunque no tenían que ver con la historia dominicana, tuvo una residencia o un cambio, por así decirlo, en la historia, ya sea mundial o que tuvo algo que ver con el país. Como luego fue proclamado Monumento de los Héroes, aquí podemos ver a Juan Pablo Duarte, también a Ramón Matías Mella y también, por supuesto, a Francisco del Rosario Sánchez, los tres padres de la patria de nuestra República Dominicana. Pero no solamente ellos, sino también pueden ver acá cómo era la campesina guerrillera en aquel entonces. Y también, por supuesto, pueden ver cómo era el campesino guerrillero en ese entonces, los cuales también se jugaron la vida por nuestra patria. ¡Gracias! Bueno, señores, y esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya encantado la historia del Monumento de Santiago y todos estos personajes que nosotros debemos honrarle a nuestra patria, claro que sí. Y también, señores, recuerden que deben suscribirse, darle like, compartir, comentar el video, señores. Les agradecemos muchísimo a esas personas que nos están dando las súper gracias, que para nosotros es un placer y un honor de que nos estén ayudando en esa parte. Muchísimas, muchísimas gracias, señores, de verdad que sí. Así que yo me despido, señores, y no hasta la próxima. Una servidora Larimar Guillén estuvo con ustedes, pero recuerden que falta mucho, mucho, mucho más por recorrer en Santiago porque la ciudad corazón es algo que de verdad, señores, no solamente se recorre en un día. Así que vamos a ver muchos videos más de Santiago en una próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!